Ben David representa Ben David Jajajajajaja Ben David Bien firme representando a la marca del tumbado Ben David mi pantuado Mato Cholo, Castervago, la camisa 4X La marca de payasito De cultura o de arte pa' marcar mi loco estilo Mis cortes, mi gafa negra Vengo de la vieja escuela, me gusta andar bien línea Bien aguada, las playeras, bendiciones Otra marca de camisa Mister Yossi Lojote Baby Wax Bits Southside Flow original Saca la fusca rápido dale No se las piense a que jalarle Somos malandros locos de calle Y muchos putos quieren copiarme Yo soy real, original Y en la Florencia usted me verá Entre pelones puro pirata Aquí mi gente los desbarata Dice que topa, se pegan tiros Y para hacerlo piden permiso Visten de rojo, pinches putitos No son de barrio, donde lo oído Sigo tirando para los falsos Quieren malandros, aquí yo traigo Quieres ser cholo Ven a mi barrio para explicarte Ya no seas falso Anda brincando de un barrio a otro Luego lo niegan, lo niegan todo Ser de una clica, una pandilla Eso es de orgullo, la raza rifa Tiro la F de Santa Chila Y todo eso inicia en califa Somos la raza, somos pandilla Puros carnales, tirando esquina Suena el flow original Rimas callejeras de este loco criminal Rimas ni quieren copiar Copiar Yo soy el maestro, siempre les tiro Subside Suena el flow original Original Rimas callejeras de este loco criminal Rimas ni quieren copiar Copiar Yo soy el maestro, siempre les tiro Subside No malo piensan y no lo sienten Por eso nunca van a entenderme Para cantarlo, hay que vivirlo Sentir la calle y sus peligros Le caminé de un lado a otro Amanecía y yo bien loco Siempre en la calle Viendo el desmadre Pleitos y riñas Pobreza y hambre Niños creciendo Entre pandillas No más espera Métese un día Nunca lo mira No más critica Pues de este lado Hacen la vida Y no me vengas Que eres malandro Que eres matón Que eres de barrio No malos oigo copias de falsos Que los sureños Los controlamos Azul la sangre También los paños Puro malandro Bien mexicano Unión a seca Entre las yecas Y nos ofenden Entonces alerta Suena el flow original Rimas callejeras De este loco criminal Rimas ni quieren copiar Copiar Yo soy el maestro Siempre les tiro Southside Suena el flow original Original Rimas callejeras De este loco criminal Rimas ni quieren copiar Copiar Yo soy el maestro Siempre les tiro Southside Tiro pa'l aire Pa' que lo cache Si soy malandro Tiro la calle Loco pelón Mexican gangster F en mi barrio Quiere toparle Yo siempre listo Para tirarle Yo soy locote De las Southside Es mejor que busque Ya su retiro O que regrese Por donde vino Falsos raperos Pinches chiquillos Cambian su flow Cambian de estilo Aquí se rifa Rima de barrio Por las esquinas Siguen sonando Paran el clica Con mis soldados Siempre en la esquina Están bien parados Un gran respeto Para los solchis En la prisión Todos los homies Somos la raza Sur de coraza Si no lo sienten Pa' que lo canta Suena el flow original Rimas callejeras De este loco criminal Rima ni quieren copiar Copiar Yo soy el maestro Siempre el estilo Southside Suena el flow original Original Rimas callejeras De este loco criminal Rima ni quieren copiar Copiar Yo soy el maestro Siempre el estilo Southside Southside Suena el flow original De este pinche loco criminal Truchas Todos los falsos Que este vato viene rimando Sonando lo que vive Ja, 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 ja Sonando loco criminal 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 Sonando loco criminal